PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¿Será que nuestro querido monstruo, Sánchez, se enfrentará al chico de ciudad, el patriota? Volvemos a otro mismo. ¿Preparados? ¡Invierte al pendejo! Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Hitman Absolution. ¿Ya habéis visto a la mole esa inmensa que se llama Sánchez? Sánchez está en el backstage, debo conseguir una tarjeta. Vale, la forma de hacer esta misión resulta que mínimo dos formas ya hay. ¿Le puedes entrar ahí y pillarlo en el backstage? ¿O directamente ir hasta el ring? Por aquí. Solo los luchadores pueden atravesar la puerta. Y claro, yo voy a hacerlo eso. Yo quiero ir directamente al ring. Ya veré algún día la otra forma como es. Vamos a intentar ir directamente al ring para luchar con él. Esta es bastante guapo, ya veréis. Vamos a la superficie. Hombre, si me encuentro la tarjeta esa, yo que sé. A ver. No sé. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Vaniquí a este... Para asustarme casi me asustas. ¿No lo conseguiste? Pensé que eras un guardia y... Bueno, en fin, vamos a dejar de hacer gilipolleces. Hay un luchador aquí que se supone que enfrentarse al Sánchez. Que no sé hasta cómo se atreve. Pues vamos a ver. Piazo mole esa... Prueba. Ey, cógela. Ahí. Ese piazo mole... No es por nada, pero... Te da una paliza, ¿seguro? Uy, un disfraz de guardia del exterior. Mira. Vale, bien. Mira, un disfraz de más pillado. Bueno, eso está bien. Sí, señor. Vale. Vamos a rondar por aquí. Mucho maniquí aquí hay, ¿eh? ¿Bidón de gasolina? Me lo llevo. Y ahora lo guardo y vete a tu saber dónde lo guardo. Un pedazo de bidón y ya lo guardo y no se ve dónde estás metido. Pero, en fin. Así son los videojuegos. No en estos aspectos. Muchos son así. Coges objetos grandes y... Bueno, los coges para saber dónde los has metido. Un bate. Me lo llevo. Me llevo el bate en vez del bidón. Estoy mirando un poco a ver si veo... La famosa tarjetita esa. Están charlando por ahí cosas suyas. Estamos inspeccionando un poco la zona. Que no es demasiado grande tampoco. Ya veis, aquí es por donde hemos empezado. No es muy grande. A ver. ¿Esto qué es? Ah, otro bidón de gasolina, vale. Mira, están buscando... Creo que la tarjeta esa que da acceso ahí al backstage. Buscad, buscad. Mientras estéis ahí despistados... Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Ahí está el luchador que se va a enfrentar al Sánchez ese. Miradlo. Muy grande. No, pero has hecho un buen trabajo. Muchas gracias. Miradlo de buena suerte del patriota. Los patriotas son gente supersticiosa. Vamos a coger. Ya verás cuando le falte el muñequito. Me da algo al hombre. También podéis ir detrás de la caravana esta que hay aquí, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Eh? Sigue aquí medio personal. Aquí este generador lo podéis parar. Y vendrá un tío. ¿Veis? Apagar el generador. Lo apagáis. Y vendrá un tío aquí ahora. Y lo podéis pillar del traje. Aquí está. Ahora que soy sospechoso, pues... Me va a venir bien cambiar el traje. Más que sospechoso, pues ahí me puedo meter donde están estos tranquilamente. Venga, calvorotas. Sí, sí. No creas tanto, anda. Venga, inconsciente. Los vuelo a dejar inconscientes. Va, no los mato. Venga, venga, venga. Vale. Además cuelo, porque como voy de calvo y todo... Vale. Vamos a esconder el cuerpo, eso sí. Importante. Venga. ¡Pum! Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, a ver. ¿Cómo nos lo hacemos ahora? Aquí tienen todo preparado. Mira, es donde cocinan. ¿Qué les pasa? Estáis ahí pasmaos, eh. Venga, a moverse. Eso es, eso es. Estoy esperando una cosita. Si haces eso, Sánchez va a caerte encima con todo su peso. Tienes que apuntar alto. Un cuchillo. Dale la cara. No es que use para mucho la cabeza, pero seguramente sea su punto más temil. No, no voy a llegar. Esta noche no va a poder ser. Estoy en el puto home. Acá, Mercota del Sur. A ver, hostia. Estoy esperando aquí una cosita. Sí, sí. Lo que sea. Sí, sí. Como feliz así contra él, te va a meter una tunda. Coge un pato en la cara. Pamba. Va, y te manda al otro punta de... Vamos. Yo quiero que sé dónde. En esconderse. Aquí disimulando. Ahí. Ahora, ahora creo que es el momento que yo está esperando. Creo. Si está ahí haciendo el vago. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Tío, ese osito de peluche me ha traído muy buena suerte. Y lo sabes. Oh, vamos. No seas tan arrogante. La suerte no tiene nada que ver con eso, idiota. Oye, ¿sabes qué? Que te jodan. No te importa, obviamente. Eh. ¿Alguien ha visto a mi osito? ¿Alguien? Vamos. Lo he perdido. Lo necesito. Mierda. ¿Tenemos que buscar el oso de peluche? Deberíamos haberse batado al culo. Vale. El oso que cogí yo, ¿veis? Está obsesionado con él. Piensa que si no va a tener mala suerte. Entonces ahora voy a aprovechar. Ahora que se despistan. Y van a buscar el osito de los huevos. Voy a hacer una cosita. Venga. Este traje lo quiero yo para mí. Mierda que me van a ver. Me van a ver. Uh, 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 uh. Hostia. Venga, venga. Nos cerramos de aquí. Cauto. Venga, tío. Me han visto algo. Bueno, pero creo que no se ha alertado así nadie. Oh, rápido. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Disfrazo, pero ya. Y el cuerpo, a esconderlo también. Que todavía hay hueco aquí. Solo metí a uno. A tú con el colega que pillé antes ahí. Hala. Bien. Oh, sí, señor. Vale. Ya nos podemos colar. Bien, 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 bien. Voy de luchador, chavales. Eh, lárgate de aquí, hombrecillo. Callate, hombre. Que te meto una tunda. Que flipa. Ahora este... No va a ser el que iba a luchar contigo, Sánchez. No soy el pardillo que te esperaba. No los pierdas. Claro, faltarían más. Después de que los tuvimos que ir a recuperar. Hay a la armería esa. En un concurso de tiros. Elimina a Sánchez. Venga, vale. Vamos a enfrentarnos a la módulo, hermano. A la montaña esa. Mira, ahí llevan a uno que lo ha dejado bien, pero bien, eh. Madre. Venga, aquí llego, chavales. A repartir. Mira, aquí no tiene como cada. Vale, venga. A ello. Jajones. Hay que dar a los botones. No me acorda. Ala, me has cerrado, este puta. Verás ahora. Me vas a pillar. Venga. Toma. 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 Uh, uh. Toma. Sí, patea el escuadrón en el culo mexicano. Bien, bien. ¿Dónde vas tú? Toma. Ay, chaval. Pasado lío. Toma, 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 toma. Toma. Es que yo no hay. ¡Raca! Uh. ¡Sí, señor! Está flipando. Nada. ¿Me recuerdas? ¿Tú? ¡Imposible! Victoria, ¿dónde estás? ¡Ah! 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 ¿Tú? ¡Ah! 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 ¡No tiene el ser! ¡En el juzgado! ¡Ah! Pero no te interesa meterte con él! ¡Ah! ¡Ah! Él no juega de impiego, no como yo! ¡Ah! 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 Venga, toma, ahora verás, codazo, 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 a la cabeza, uuuh, ojalá nos hemos cargado. Oh, Sánchez eliminado, madre mía, eh, como le hemos dado, escapa del estadio, vale, venga, hombre vaya, mis pistolas, como no, ahí, 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 venga, aunque quiera oscias que avise, que reparto bien. Vale, misión completada, ahí, noche de combate, bueno, habéis visto, ha estado guapo, eh, el nivel este, ya os digo, seguramente haya muchas formas de hacerlo, o sea, que si tenéis el juego, algún día lo jugáis, probad, a ver, también, seguramente haya muchas otras, y nada. Bueno, eh, espero que os haya gustado, y lo típico, que digo siempre, nos vemos en mis próximos vídeos, un saludo a todos, y hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.